Quisiera que esos ojitos no más a mí me miraran Y que esos labios que tienes no más a mí me besaran Con ese cuerpo que tienes, por Dios que me conformaba No sé, me asombra mi entidad, que va de buena intención Aquí está su enamorado, que le ama sin condición A quererla soy mi hombre y me sobra corazón Cuando un hombre se enamora, de frente hay que resolver Quererla no es un pecado de ustedes corresponder Por eso vengo a pedirle, si quiere ser mi mujer No es un pecado de ustedes perdida, mija Quisiera de tus ojitos, todas tus dulces miradas Que tus labios me besaran con el alma enamorada Y que con pasión, mi cielo, todo tu amor me entregaras Cuando un hombre se enamora, de frente hay que resolver Quererla no es un pecado de ustedes corresponder Por eso vengo a pedirle, si quiere ser mi mujer ¡Gracias! ¡Gracias!